Oye, Gogo, ¿cómo te sientes? Dijeron ya, esta amistad se dio en aventurera, pero ahora traspasa como que esta barrera, la cuarta pared decimos, y en la vida real se hace. ¿Cómo te sientes tú de tener a Olga Breskin como tú? La verdad es que no me lo esperaba, ¿no? De conectar con ella, creo que fue una conexión inmediata. Recuerdo perfectamente cuando entré ahí a un salón del CEA, donde nos iban a presentar. Estábamos Irina, Olga y yo. Llegó primero Olga, después llegué yo, y automáticamente en cuanto nos vimos, fue como, ¡ay! Las dos gritamos, nos abrazamos, dijimos, un gusto, todo, y nos empezamos a chulear todo lo que traíamos puesto. Empezamos a hablar de cabello, de maquillaje, de joyas, de mil cosas que nos encantan a las vedettes. Y creo que ahí fue como una conexión inmediata, al igual que con Irina también en esos momentos, pero Olga y yo pues hemos estado, pues ahí más comploteando ahí entre nosotras y platicando y que entre función. También su camerino queda muy cerca del mío, entonces yo me subo y me echo la platicada, nos echamos la copita, todo delicioso, y así fue como surgió justo el homenaje. Yo platicando con ella, le dije, oye, te quiero presentar a Patty Katkins que quiere una foto contigo, qué onda, y súper linda Olga me dijo, tráimela, tráimela ahorita para tomarnos una foto. Y en cuanto se la presenté, ellas también hicieron un clic divino. Obviamente Olga también sabía que era una chica trans, y a ella le emocionó mucho que la comunidad trans esté inspirándose en su trayectoria, y por eso también ella está feliz, contenta de que un grupo tan diverso, pues esté fijándose en su trayectoria, y sobre todo, como te digo, inspirándonos en ella. Oye, pero qué increíble, ¿no? Que también lo diga Olga, y también lo diga la gente que tú ya estás siendo vered, y que incluso digan que tú deberías ser la aventurera real. Pues es que yo, como les digo, yo soy la aventurera por la vida. Soy una chihuahuense que llegó a los escenarios, a los cabarets, y pues encontró un mundo dentro de este otro mundo del benetismo. Estoy muy contenta que Olga se exprese así de mi trabajo. Es un honor que una figura tan importante, tan estudiada, yo ahora que he estado estudiando su trayectoria, veo y digo, Dios mío, a mí todavía me faltan unos kilitos de menos. Para estar como Olga, ¿no? Me inspira muchísimo, la verdad. Y nos está dando unos consejos espectaculares. Nos está contando cómo fue cada número que estamos revisando con ella. Ella nos dice, ese vestuario que trae ahí me lo hizo tal, era tal, estaba así. La historia de cómo ella se aprendía las canciones era porque los compositores de estas grandes canciones llegaban a decirle, queremos escuchar tus versiones con nuestras canciones. Entonces, eso también, que nos cuente desde dónde viene, es también algo privilegiado porque, pues, cuando tienes al artista que te platique cada hazaña de su carrera, paso por paso y con lujo de detalles, es exquisito. Y ahorita en la conferencia me sonaba como que te estaba pasando de pronto la estafeta de ella como vedette. Ahora tú, vedette, me imagino que puede ser una responsabilidad aún más grande pues tener que cumplir con estas expectativas, ponerte los zapatos. Claro, pues sí, la verdad es que ahora sí que nos toca a nosotras, a las neo-vedettes, representar todo este trabajo de estas grandes figuras que representaron el cabaret en México y en América Latina y algunas en el mundo entero, ¿no? Porque viajaban por todo el mundo y obviamente tenemos esta responsabilidad y lo estamos haciendo con todo el amor del mundo y, pues, qué mejor que con sus grandes consejos. Y con ellas detrás, creo que estamos amadrinadas de una manera perfecta para ser vedette. ¿Y cómo has sentido tu paso ahora? Primero de una novela y ahorita ya estás en Aventurera, una obra que está siendo muy polémica últimamente. Pues estoy muy agradecida con la vida, con Dios, con Juan Osorio también de apostarle a una persona trans y decir, ¿sabes qué? A ti te dejo la batuta, a ti te doy esto. No tienes idea de cómo lo he tomado, lo estoy haciendo brillar cada día más y creo que ustedes lo pueden ver en cada función de Aventurera y lo van a ver acá en el homenaje a Olga que estoy dejando el corazón entero y sobre todo también por mi público porque si no fuera por el público hermoso y ustedes, la prensa, que me han cobijado todo este tiempo desde el momento uno que anunciaron la novela hasta ahorita con Aventurera, creo que ustedes han sido clave de mi triunfo y del reconocimiento de mi talento. Si no hubiera sido porque ustedes tuvieron la humildad de darle la oportunidad a un nuevo talento y sobre todo a una entidad trans, yo lo valoro muchísimo y estoy eternamente agradecida con ustedes. Oye, Puku, dime una cosa. Estaba leyendo las notas y unos decían que habías dejado pasar como que una oportunidad en Hollywood para venirte a trabajar Aventurera. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, fue con la novela. Desde la novela recibí un callback de un casting que estábamos ahí gestionando mi manager y yo y era para Hollywood justo, era una película. Entonces, desafortunadamente el tema del personaje, de mi personaje, era el antagónico, pero no tenía nada que ver con la comunidad trans. De hecho, no era un personaje trans tampoco. Yo iba a ser una mujer que, obviamente, también digo, qué lindo que le apuesten también a decir una mujer trans puede hacer ese personaje sin decir que es el personaje, ¿no? Simplemente es una mujer. Eso me gustó mucho, pero me muestra Juan Osorio, a Nandi. No, pues yo dije, es lo que necesita mi país, es lo que necesita mi comunidad en estos momentos y me fui por ello. ¿Te has vuelto un ícono para la comunidad? Pues era lo que justo necesitábamos. Necesitábamos este personaje que fuera interpretado por alguien que de verdad se preocupara por los derechos de nuestra comunidad y por ser bien representados, ¿no? Y yo también me identifiqué muchísimo con el personaje y dije, si yo me estoy identificando de esta manera, creo que muchas otras entidades lo van a hacer y muchas otras mujeres de todos los tipos y géneros y colores y sabores se van a identificar y fue justo lo que sucedió. O sea, ¿no te arrepientes de no haber tomado...? No, para nada, para nada, para nada. Imagínate, me hubiera perdido de todo esto, de Olga, del homenaje, de todo lo de aventurera, de haber conocido a Irina, de haber conocido gente maravillosa y haber estado, estar ahorita ahí poniendo en alto el cabaret y con una historia tan importante y mexicana. No, yo no voy a negar mis raíces ni las voy a hacer a un lado por irme a Hollywood, la verdad. ¿Te hubieras perdido también estas polémicas con Irina que luego a ustedes les toca, aunque no tienen nada que ver? Nos tunden. Nos tunden. Yo digo, ay, Dios mío de mi vida, cómo les gusta, pero bueno, ya voy aprendiendo de qué les gusta y qué no. Así que agárrense. Como compañera, ¿cómo has sentido a Irina? ¿Cómo la has visto? Increíble. La verdad es que lo que somos las mujeres del elenco, las principales, que somos Olga, Irina y yo, tenemos una conexión hermosa las tres. Las tres nos respetamos muchísimo, nos tenemos un aprecio muy lindo, una admiración, sobre todo es hermoso cuando trabajas con mujeres que admiras. Eso hace una armonía súper diferente en donde también aceptamos que somos tres mujeres muy distintas, que estamos haciendo lo mismo en el mismo lugar, pero con talentos diferentes y que los estamos sacando a flor de piel, ¿no? O sea, esta belleza y esta hermosura de Irina con su talento como actriz, combinado con el de mi voz y también con mi actuación y luego con Olga, con el violín. O sea, son cosas maravillosas y tenemos una amistad bien linda y bien honesta. Decían justo que todas las situaciones por las que está pasando Irina la llevaban a una depresión y que incluso esta depresión hacían que su trabajo no fuera el suficiente. ¿Las críticas que dicen? ¿Tú crees que haya...? No, 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 para nada, para nada. La verdad es que fue, es todavía un proyecto que se está puliendo cada vez más. Tuvimos muy poco tiempo para echarlo a andar y lo logramos, lo hicimos increíble, pero se va ajustando cada vez más. creo que también necesitaba ya más tiempo para adaptar a su corporalidad los ritmos latinos, que era algo que no se había hecho, pero ella nos lo prometió desde el momento uno, nos dijo, yo soy una gran actriz y yo estoy estudiando lo que es, es ser una vedette latina y mexicana y hasta ahora también está adaptando incluso hasta modismos chihuahuenses porque Elena Tejero es de Chihuahua, entonces ahora ya está la más norteña que yo. Digo yo, ¡guau! O sea, ese es un trabajo de creación de personaje bastante profesional que yo ni siquiera le tuve que decir. Yo de hecho lo pensé en algún momento, dije, qué bonito sería que hablara como norteña y de repente me dio la sorpresa de que la mujer ya tenía los modismos del norte y yo dije, no, no, qué bárbara. Entonces no tiene nada que ver, de hecho yo lo que les decía el otro día también a sus compañeros de prensa en Aventurera, les decía que cuando llegamos ahí nosotras dejamos todo el elenco, dejamos todo atrás, todo afuera, todas nuestras depresiones, nuestros problemas, los dejamos afuera del Salón Los Ángeles y nos metemos a disfrutar, a convertirnos en aventureras. Entonces allá adentro no hablamos ni de lo que nos pasa con los maridos, ni de lo que nos pasa con los amantes, ni de lo que no nos pasa nosotros llegamos y disfrutamos y somos una gran familia. Y se notará más. Exacto, y cada vez más, porque yo la mela y voy a meter muchísimas cosas nuevas, maravillosas, cada vez acogiendo más al público y pasándola delicioso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes y nos vemos el 7. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!